En enero se viene una nueva movilización de un solo Uruguay, otra vez en Santa Bernardina, en Durazno, y tenemos a uno de sus integrantes, Marcelo Nové, con nosotros para conversar recién llegado de Paysandú, acá a la capital. Bienvenido, Marcelo. Muchas gracias. Buenos días. Muchas gracias por la invitación. Bueno, está cayendo agua que era necesaria, ¿no? Sí, acá en el sur era bastante más necesario Paysandú, por suerte viene lloviendo bien, pero el sur y el este estaban haciendo falta y bueno, me agarró el agua ahora de viaje. Bueno, pero acá estás con nosotros y a unos días nomás de esta nueva movilización, va a ser la semana que viene, va a ser el tercer año consecutivo, pero en un contexto político distinto, ¿no? Hay un cambio de gobierno, hay un gobierno que en algunos aspectos parece mostrar coincidencias con algunos de los planteos del movimiento, ¿cuál es la expectativa y en particular en qué se va a centrar la convocatoria la semana que viene? Bueno, la convocatoria de la próxima actividad es básicamente vamos a seguir hablando de los cambios que estamos necesitando. Como tú decís, es un año particular, un año bisagra, porque en definitiva hay un gobierno que hoy no tiene mucha capacidad de acción porque está retirándose y hay un otro gobierno que todavía no empezó a gestionar. Refiriendo un poco a lo que vos decías, el tema de las coincidencias, bueno, nosotros desde el 2018 venimos pidiendo y planteando la necesidad de algunos cambios para revertir la situación de empleo, de cierre de empresas, de falta de competitividad. En la campaña muchos de los partidos vinculados a la coalición coincidieron en varios de los planteos y bueno, lo que vamos a hacer es, además de volvernos a juntar, volver a hablar de esos cambios que son necesarios y que estamos dispuestos a respaldar y a apoyar desde el punto de vista de las ideas, de las propuestas. O a reclamar si no se avanza. Bueno, previamente vamos a ir a apoyar que se generen esos cambios planteados. Hay un montón de compromisos de campaña, que en la reunión que tuvimos el otro día con el presidente electo, nos recalcó que la intención era cumplir. Igual, ayer estaba Bufa acá, Juan Ignacio Bufa, el futuro subsecretario, y él decía, también gobernar es, lo difícil es el momento de decir que no, y va a haber que decir que no a algunas cosas ahora que yo estoy de este lado del mochado. Ya le dijeron que no al no aumento de tarifas, ya le dijeron que no. Sí, para nosotros es fundamental que se pueda cumplir el tema de la reducción del costo de tarifas y combustibles, así se lo planteamos, y también le planteamos que estamos dispuestos a poner arriba de la mesa algunas ideas, algunas propuestas que permitan generar, por lo menos que no suba los combustibles y empezar a delinear que no suba la energía eléctrica. Uruguay hoy está totalmente desfasado en el tema de energía eléctrica, sobre todo el consumo familiar, y a nivel de combustibles, hoy se habla de que estamos cerca de la paridad de importación, pero esa paridad está calculada a partir de una paramétrica que tiene un montón de costos adentro que no debería estar. Entonces, poner arriba de la mesa esa discusión de qué cosas habría que retirar de los combustibles, o cómo poder trabajar en la reducción de la energía eléctrica, además de la eficiencia en la gestión, que eso le corresponde a los gobernantes, nos parece importante, nos parece que además en eso tenemos que centrar la proclama de este año. ¿Y cuáles son esas ideas? Nada, hay algunas que ya las hemos planteado. Hoy todos los uruguayos le estamos, a través de una tasa que se llama tasa de inflamabilidad, estamos dándole a la Intendencia de Montevideo 10 millones de dólares. En general las tasas y los impuestos tienen como contrapartida con servicio. El que va en moto a su trabajo en Paso de los Toros o en Bella Unión está pagando una tasa de inflamabilidad a la Intendencia de Montevideo. ¿Cuál es la lógica? No corresponderá sacarlo. Hace más de 10 años que el sector básicamente de transporte carretero y el sector agropecuario están subsidiando a través de un fideicomiso a las empresas, a algunas empresas de transporte urbano, y van haciendo ya un traslado de más de mil millones de dólares. Es necesario que sectores donde se vienen perdiendo 3 productores por día, donde el 50% de la flota de camiones está parada, donde pequeños transportistas cierran sus empresas, sigan trasladando ahí. Demos esa discusión. O sea que la idea es ir analizando costos que pueden estar aumentando los costos de producción, pero que no se refieran directamente a las tarifas. Es que lo que pasa es que hoy las tarifas tienen una composición de costos que es lo que hay que revisar. No se conoce aparte, que la mayoría de la gente no conoce cuál es el... Por cada litro de gasoil que vale 40 pesos con algo, hay casi 4 pesos que van a un fideicomiso para subsidiar empresas de transporte urbano. Y nosotros somos claros, no es para subsidiar el boleto, es para subsidiar porque la plata le llega a las empresas de transporte. Discutamos si es necesario ese subsidio para que esas empresas sean viables. Ahora, hay un colectivo que hace más de 10 años que está aportando 100 millones de dólares por año. Tiene que ser ese mismo sector, el sector del transporte, el sector agropecuario, los que aporten ese subsidio, ese fideicomiso. Hay otros sectores de la economía que lo podrían hacer, si es que la necesidad es el ser solidarios. Hay sectores que andan muy bien, la medicina anda muy bien, el sector de las nuevas tecnologías anda muy bien, pidámosles a ellos. Te iba a decir, porque si uno mira los sectores, vos mencionaste algunos muy pujantes, los bancos, porque si uno mira los grandes sectores de la economía, piensa en el agro, la industria, el comercio, el turismo, la construcción, el agro es de lo que está mejor. Pero tiene una desaparición de 3 productores por día. Sí, sí, es la realidad. Básicamente porque es un granjero por día, un tambo cada 2 días, y en realidad en sectores cada vez más chicos. A ver, un productor que planta caña en Bella Unión, paga con su gasoil 4 pesos para que una empresa tenga oficinas en el World Trade Center. ¿Es lógico eso? ¿Y ustedes estarían dispuestos a negociar o a dialogar sobre este tipo de recorte de costos, pero diferencial para lo que es dentro del sector? Porque una cosa, hay distintos productores, ya también escuchábamos a Tabaré Vázquez diciendo, no, medidas generales no va a haber, va a haber para los sectores que realmente están deprimidos. ¿Ustedes están dispuestos a negociar en base a la capacidad de producción? Lo que pasa es que los grandes consumidores de combustible en el sector agropecuario son los sectores que están peor. El arroz, la lechería, la agricultura, que son los sectores que utilizan más combustible. Entonces, esos como sectores son los que están peor. Me parece que fue una de las grandes discusiones que tuvimos con el gobierno de Tabaré Vázquez. El atender productor por productor es una modalidad mides, que no tiene nada que ver con el sector productivo. Porque en general, un productor chico que pierde 10 por un problema de costos, el productor grande pierde 10 veces más. Porque hay cuestiones que son de costo de producción y no de escala. Y Uruguay es caro en los costos de producción, en energía, en combustibles. Pero de repente esos costos ahorcan al chico y no así al grande. Sin duda que algunos, el agua les llega antes a los que tienen menos, a los más chicos. De hecho, los 3 productores por día que se pierden están en los sectores en la franja de menor superficie. Más vinculados a la granja. Ahora, Uruguay perdió, se va perdiendo cerca del 30-40% del área de arroz. Marcelo, ¿qué pasa con los salarios en el marco de todo esto? ¿También están como uno de esos costos? ¿O no? ¿O en el sector no...? A ver, son más costos, ahí tenemos un tema de atraso cambiario. Ese atraso cambiario de a poco se empezó a corregir. Si uno mira, yo siempre me río, porque cuando empezó el movimiento, el dólar estaba en torno a 30. Y algunos medios sacaron que queríamos el dólar a 36 y todos pusieron el grito en el cielo. Hoy el dólar está a 38 y no pasó nada. Es cierto. La necesidad de ir saliendo paulatinamente de este atraso cambiario para ganar competitividad, para nosotros es fundamental. Pero mejoramos en el último año. Por eso, sí, sí. Por eso te digo, inclusive siempre me llamó la atención a nosotros que en definitiva una medida de la que nosotros habíamos pedido y planteado, que toma el gobierno de Tabaré Vázquez, no lo capitalice él de punto de vista político como una... Como diciendo, escuché a los productores, ¿no? No, me parece que ahí hubo más otro tipo de visión que prefirió decir que ustedes no tenían razón en nada. Sí, capaz que la valoración es a mucha gente no le gusta que suba el dólar y el gobierno no va a asumir políticamente. Lo hicimos subir porque nos lo había pedido. Sí, pero los que tenemos ya unos años ya vivimos, el 2002, vivimos el 82. Sí, sí. Entonces, esa necesidad de los gobiernos de retener y de tener un dólar que favorezca el consumo a la larga, hace que todo se explote. Yo pensaba sobre todo en esto de cómo asumir políticamente un hecho que ya está, el dólar subió y va a seguir subiendo. Y va a seguir subiendo. Pero decir que fue para favorecer a un cierto sector puede hacer, puede generar reclamos en otro. Es lo que se enojaron porque subió. Claro, pero lo que pasa es que la economía y la historia del Uruguay nos marca que mientras tengamos atraso cambiario, cada tanto se quiebra esa tendencia y ahí el que paga es el que menos tiene. El que paga es el que está más indefenso. El que tiene un gran capital, se resguarda, queda tranquilo. Al revés, es la oportunidad de salir a hacer negocios porque está todo destruido. Ahora, el trabajador, el pequeño comerciante, los productores de menor escala, en esos quiebres de lo que fue la tablita o la crisis del 2002, son los que más pagan. Así que ahí hay un tema por el lado de la competitividad. Mucho se habló después de las elecciones de lo que tuvo que ver la caída de la votación del Frente Amplio en el interior del país con el resultado electoral. ¿Cómo valora eso el movimiento? Hubo momentos de tensión con el presidente el año pasado. Aquel nos vemos en las urnas también, hacía una clara referencia electoral. ¿Se festejó el resultado? No, para nosotros, y siempre lo planteamos en esos términos, el tema electoral es independiente del movimiento porque nosotros venimos trabajando en pos de algunos cambios, en pos de algunos planteos. Después, al que le toque gestionar, tendrá el apoyo nuestro en la medida que así lo quiera. Y si no, iremos marcando nuestras diferencias en la medida que corra el tiempo. ¿Llegó el momento de demostrar que es un movimiento apolítico con el nuevo gobierno? Creo que pasamos todas las pruebas. Estaban todos esperando que apareciéramos todos en listas, estaban todos esperando que nos volcáramos como un movimiento adentro de algún partido político. Hay periodistas y analistas políticos que nos han hecho recorrer todo el Espinel. Cuando empezamos éramos del Partido Nacional. Luego, cuando no trancamos la ruta para muchos del Partido Nacional, éramos del Frente Amplio. Cuando uno de los oradores del primer año pasó a trabajar con tal, viéramos del Partido Colorado. Y al final, dijeron, bueno, se fueron con cabildo abierto. Entonces, hemos recorrido todo el Espinel. Ahora volvemos a hacer del Partido Nacional por el planteo que hacemos. Pero creo que hemos demostrado a lo largo de estos dos años que andamos por carriles paralelos a lo político partidario. ¿Cuántos integran el movimiento hoy por hoy? Mirá, nosotros, como característica, es que no tenemos ni afiliados, no tenemos cuota social, no tenemos nada. Tenemos grupos de WhatsApp y reuniones. ¿Y cuántos hay en el grupo? Nos pasa que hay grupos por todos lados. Mirá, el otro día, cuando hicimos la reunión preparatoria del 23, invitamos, obviamente, a todos los del movimiento, a todos los delegados, no a todos los integrantes, sino a los delegados, más las organizaciones que quisieran participar. Mantuvimos, más o menos, el número del año anterior. Fuimos más de 140 personas, con cerca de 50 organizaciones, además de la gente del movimiento. Organizaciones de todo tipo, desde lo urbano, había peones rurales, había representantes de la Aru, de UPM2, ¿no? Es realmente un movimiento muy amplio en cuanto a su participación. Estuve en alguno de esos grupos, WhatsApp, porque alguien te mete y los lees y los compartís. Como periodista me servía mucho. Ahora, es verdad, había gente de diversos partidos o de ninguno, pero había un fuerte contenido antipolítico. Yo notaba en esos grupos un discurso antipolítico muy fuerte. No de todos, pero mucha gente con un gran, hasta diría, resentimiento con los políticos. ¿Y eso cómo lo manejan? Porque eso no es bueno para el sistema democrático. Sí, nosotros como movimiento, al revés, somos profundamente políticos. Toda nuestra discusión es política. Creo que lo que la gente se cansó y está hastiada es del despilfarro de los políticos y ver que hay dos mundos. Uno es el del Estado, ¿no? Y otro es el de la gente que trabaja, que emprende, que arriesga su capital todos los días. Sin duda. Y creo que la gente está cansada un poco de eso. Pero ustedes como dirigentes del grupo no sienten la necesidad de decir, bueno, está bien, el despilfarro es una cosa. Ahora, el sistema, no hay otro mejor que conozcamos. Y en eso estamos trabajando. Por eso vamos a las mesas de diálogo cuando Tabaré nos invitó. Por eso participamos ahora cuando la calle POU nos invitó. Y vamos a seguir trabajando. Estamos dispuestos a seguir trabajando con el sistema político. Lo que pasa es que también uno lo que plantea y creo que es parte de lo que genera. Es eso. Les toca a ustedes mostrar que en realidad quieren mejorar esto. Y creo que en esa discusión, además, después siempre se empantanan porque empieza nada, porque el costo del celular no sirve para nada, que el vehículo no mueve la aguja. Bueno, pero tenemos que poner todo arriba de la mesa. Y las pequeñas cosas suman. Pero mirá, si ustedes entran a la Agencia Nacional de Compras del Estado, tenés la mitad de las muchas compras que te generan risa y otras que te generan calentura. Porque tenés grandes cargos que hacen pagar por el Estado o la suscripción a los medios de prensa personales. Arrendamiento o alquiler de arbolitos de Navidad. Y bueno, después cáter y cosas por unos montos exorbitantes. Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer hoy? Entrar ítem por ítem, punto por punto, y empezar a decir, bueno, esto sí, esto no, esto sí, esto no. Ahora, si las autoridades, si los jerarcas necesitan todas las comodidades para trabajar, para sentirse en condiciones de trabajar, y sí, no hay plata que alcance. Me parece que parte de los mensajes que está necesitando la gente es eso, es empezar a recortar los gastos que no son necesarios para cumplir la tarea. ¿Están conformes con la designación de Carlos María Uriarte como Ministro de Ganadería? Carlos María Uriarte ha participado en todos los actos del movimiento, ha estado en varios grupos. Por lo tanto, es alguien que conoce el sector, es alguien que conoce el interior. En cuanto a él como Ministro, no podemos decir nada, no queremos. No, pero siempre que sale un nombre, hay una opinión al respecto, ¿no? Sí, hay mucha gente que lo conoce, es una persona muy vinculada al sector desde hace años. Bueno, como dijo Agufa, ahora le toca gestionar, y bueno, lo queremos evaluar como gestor, no como expresidente de la Federación Rural, o como otra cosa. Habrá que esperar entonces a que empiece la gestión. Pero bueno, las primeras señales que ha dado, el hecho de que vaya a ir al acto el próximo miércoles, me imagino que lo interpretan positivamente. No, por supuesto, para nosotros el vínculo, como está planteado hoy, es un giro de 180 grados con respecto a lo que nos planteó el gobierno de Tabaré Vázquez. Ese es el punto. El gobierno de Tabaré Vázquez nos paró en la vereda de enfrente, en la vereda de la oposición, por lo más que nosotros íbamos con nuestras propuestas escritas y nunca las recibieron. ¿Hablaron con la calle de los recortes que hay que hacer para...? La primera reunión fue más de presentación, más formal no fue de trabajo. Le dejamos un listado bastante grande de las áreas donde nos gustaría o tenemos capacidad de generar propuestas. Si se genera algún ámbito en torno a eso, estoy seguro que tenemos un listado grande de recortes. Bien, dije miércoles, pero es jueves este año. El año pasado fue el miércoles y el primero fue martes. Y el año que viene, si hacen, será sábado, porque este año es bisiesto. Efectivamente. Muchas gracias por venir, Marcelo. Por favor, muchísimas gracias a ustedes. Marcelo Nogué, del movimiento Un Solo Uruguay. Vamos a seguir hablando de lo que es...